Un procedimiento que se inició en el día de la fecha, aproximadamente a las 9 y 10 de la mañana, circunstancia personal policial de la Comisaría 27, se encontraba haciendo prevención en la zona del barrio Faldeo, y en intersección de Marta Lynch y Jauretche, observan que un vehículo espía pario, el cual ustedes pueden apreciar que está acá en el lugar, en actitud sospechosa de la fuga, y en consecuencia personal policial, el móvil policial lo persigue, efectúa toda la señalización como para que el vehículo detenga la marcha y proceda identificarlo, lo cual no lo hizo, la persecución continuó por Avenida Pioneros, luego por Jardín Botánico, y luego el vehículo fue interceptado, gracias al accionar de la Comisaría 27, la 28, la segunda, donde prestaron todos colaboración, y lograron encerrarlo al vehículo en esta calle, y bueno, por una maniobra indebida del conductor, hizo que diera contra un muro de una vivienda, y luego colisionar al patrullero que ustedes ven en este momento, que está colisionado. En consecuencia, se está iniciando una investigación por robo, dado que en la calle Marta Lynch hemos ubicado una vivienda que ha sido damnificada, en este momento no tengo los datos de la propietaria o el propietario, pero se está dirigiendo ahí al domicilio, y las cosas que se encuentran en el interior del vehículo serían del domicilio este, que habría sufrido un hecho delictivo. ¿Comisaría de personas detenidas? Tenemos una persona de 20 años en este momento en observación en nuestro comio local, debido a que con el impacto con el patrullero, se golpeó la cabeza, y efectivamente ya en horas más lo estamos trasladando a la comisaría, donde se encuentra detenido a disposición de juzgado por el hecho investigado. ¿En la persecución hubo disparos de arma de fuego? No, no hubo disparos, gracias a Dios. Lo que sí, el conductor no paró en ningún momento la marcha, y bueno, con esta circunstancia, que vino a colisionar con un patrullero. ¿Los dueños de la vivienda se comunicaron, hicieron alguna denuncia, todavía no están en la casa? No, el procedimiento se inició gracias a la prevención de la comisaría, que recorriendo el sector observó el vehículo. Los dueños de la vivienda se enteraron por nosotros, debido a que consultamos a los vecinos, al contratar la vivienda, el portón abierto, y después la puerta forzada, un vecino le avisó al privilitario de la vivienda del hecho, y bueno, en este momento tengo entendido que está en el lugar, esperando al personal del gabinete criminalístico, que está en el lugar acá trabajando, y una vez que finalice, bueno, nos dirigimos allá para continuar con el acto de procedimiento. ¿Hubo dos personas que se dieron a la fuga, que se los está buscando? Estamos investigando, estamos investigando ese dato. ¿Y el personal policía las consecuencias? No, gracias a Dios también, no subieron ninguna lesión, solamente el estrés de la persecución. ¿Se sabe si hay armas en el interior del vehículo? En este momento se está haciendo la requisa con criminalística, y por ahora lo que podemos observar son una caja y un televisor que están en el interior. Lo demás todavía estamos en el procedimiento. ¿La persona detenida tiene antecedentes penales, o al menos es conocida en el ambiente? Tengo entendido que es una persona conocida en el ambiente. ¿Y cómo llegan a perseguir este auto? ¿Reconocen a esta persona en el interior? ¿Estaba en una actitud sospechosa, como usted decía? Efectivamente, la persecución se da porque el vehículo sale en actitud sospechosa del lugar, y el personal, al intentar detenerlo para identificarlo, obviamente el vehículo no para, no acata las órdenes que le daba el móvil policial, y en consecuencia, obviamente, el olfato policial daba que había algo raro, y bueno, se contactó efectivamente que estaban robando la vivienda. Andino, en la persecución no hubo inconvenientes porque es bastante transitada la zona por donde circuló este vehículo y también los móviles policiales. Sí, gracias a Dios no hubo ningún inconveniente, lo que sí me dice el personal que el vehículo, bueno, venía pasando autos, haciendo maniobras indebidas, debido a, lógico, a la fuga que se estaba dando.